¿Qué pasa si alguien hace fraude y miente para obtener la visa U? Un fraude en la visa U o en cualquier tipo de proceso es un fraude y te pueden negar tu caso si tú has hecho una representación falsa. También con representaciones falsas también pueden haber ciertas consecuencias. Gracias.